Música Música Me re ka na ka apel agai Tumne dira laaj meri jaabati Música ¡Suscríbete! 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 ¿Qué me ha quedado en mi vida? ¿Tú me ha quedado en mi vida? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mi hija me ha hecho un besozo, mi hija me ha hecho un besozo, mi hija me ha hecho un besozo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!